buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es viernes 8 de abril del 2021 y esperemos que hoy no tengamos problemas con el internet como el miércoles aquí ya me estoy viendo ya hasta me escucho eso quiere decir que estamos saliendo bien gracias a dios y bueno vamos a ver quién es la primera persona que se conecta y no es otra que norma lópez buenas tardes mari y silvia ruiz también me está saludando se ve y se escucha perfecto y maría duarte también feliz tarde feliz tarde para ti feliz noche para ti maría duarte y bueno el miércoles teníamos como una tempestad de viento o sea el día estuvo así bien como dicen pues vientos y este bueno parece que eso afectó el internet en especial en el momento en que bueno yo salgo a dar la clase entonces por esa sencilla razón no hubo clase el miércoles pero hoy estamos aquí gracias a dios y al internet que está trabajando les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todas ustedes que hasta ahora amparo grisales maría gonzález carmen cecilia rocío moreno sandra cordón cómo estás anacollado en fin gracias por acompañarme hoy hoy es viernes viernes del reto de riley blake y vamos a estar o voy a estar haciendo mi bloque con ustedes o sea ustedes me van a acompañar mientras lo hago y tengo una novedad o sea tengo algo que es diferente y en mi opinión muchísimo más fácil entonces si tú eres de el grupo que somos bastantes las que estamos haciendo este este reto y tengo el resto otros 10 bloques aquí en la pared de diseño y todavía no es hecho tu bloque el número 11 o el pop star bueno te aviso que quizás de la manera como les voy a enseñar a hacer uno de los componentes se te va a hacer muchísimo más fácil si ya tú lo hiciste no hay problema ya está listo y lo más importante es que ya esté listo ok te invito a suscribirte a mi canal si es la primera vez que tienes contacto conmigo o si aún no eres parte de mi comunidad aquí debajo donde dice suscribirse luego le das también a la campanita y si te llegan a preguntar cuántas veces tú quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas y también les voy a recordar que me pueden seguir por mis redes sociales en mi página de facebook e instagram mi mundo en telas porque por allí como lo que sucedió el miércoles este yo les aviso yo les anuncio bueno no hubo internet no me pude conectar etcétera es la manera más rápida y este que bueno que las personas que son asiduas y que constantemente me están viendo y que ya tienen su horario fijo lunes miércoles y viernes a esta hora acompañarme bueno cuando suceden cosas bueno simplemente cuando no se puede no se puede y este yo soy suficientemente responsable como para avisarles de que no hubo clase y si vale la pena explicar el por qué también lo digo ok las personas que me preguntaron señora maria usted porque no dio clase señora maria no veo el vídeo el miércoles eso me me da indicios que o no me sigues en las páginas o bueno no sé no sé porque también este lo publiqué en un post una publicación aquí en el canal en fin te invito a suscribirte y si tienes la campana y si le has dicho a youtube que te avise constantemente este no debería de estar tan perdido en el universo ok y si tienes y si acostumbras a usar youtube constantemente este yo te recomiendo que lo uses con la aplicación de youtube en tu teléfono en tu tableta o en tu computadora porque funciona mejor es más efectivo ok bueno como ya es costumbre desde enero hasta mayo creo que es que vamos a estar en esto hasta ya le voy a decir hasta el 17 de mayo sea la semana del 17 de mayo riley blake que es uno de los fabricantes de telas especializadas para patchwork y quilting o para costura porque son ellos se especializan en telas de algodón y recientemente están haciendo también telas de este tipo rayón o jersey para hacer ropa y ellos en enero el 4 de enero comenzaron este reto o este cosamos lo mismo que vamos un poquito más de la mitad van a hacer 16 bloques hasta ahora y el bloque que publicaron esta semana que fue el martes ellos lo publican los tres primeros martes de cada mes excepto marzo que publicaron cuatro bloques pero en abril van a hacer tres bloques los tres primeros martes de en el mes de abril y el último o sea o la última semana o el último martes de cada mes ha sido libre para que las personas más o menos se pongan al día si tú todavía no estás convencido no quieres o todavía lo estás pensando está bien tú puedes luego hacerlo cuando tú quieras mis clases están quedando en el canal las puedes encontrar todas aglomeradas o agrupadas organizadas en mi lista de reproducción de vídeos y más o menos ya se comienza a ver como más el el paisaje completo pues como dicen por ahí y este reto va a durar hasta el 17 de mayo son 16 bloques no sé exactamente ni cómo van a ir distribuidos ni ni qué es lo que van a llevar en entre un bloque y otro para este terminarlo de unir sospechamos es la más o menos la medida que ellos han dado que va a ser el tamaño aproximadamente para una cama individual muchos de ustedes lo están haciendo algunos e independientes y también las chicas de que son miembros del grupo unidas por mi mundo en tela ellas este es uno de sus proyectos de este de esta primera parte del año y al final de la clase voy a estar enseñando las fotos que corresponden al bloque de la semana pasada que es este que está aquí o de la semana anterior de verdad ya yo estoy perdida hubo uno que no lo hice el mismo en la misma semana sino que lo salté en fin no estoy seguro si fue este en fin este aquí vamos voy entonces a bajar la cámara y voy a explicar cuál es la diferencia cuál es la variante que hice en este bloque y a tratar de entonces explicárselo y terminar de hacer el último el último que me queda que es este que está aquí ok vamos entonces a bajar déjenme poner primero mi cronómetro 30 minutos más o menos que lo que dura la clase mis clases son en vivo no son grabadas no son pregrabadas no son editadas no son nada de eso nada de eso todavía la pandemia me ha permitido seguir dando clases entonces mientras pueda seguir esté dando clases en vivo así voy a seguir administrando el canal vamos a bajar aquí y nuevamente como todas las guías si alguien quiere quizás comenzar a hacerlo o éste le llama la atención o quieres quizás tener estos estas instrucciones para luego más adelante hacerlas aquí debajo en el recuadro de información de mi clase vas a encontrar todos los enlaces que te van a llevar a los 11 11 instrucciones como dije este esta es la estrella o el bloque número 11 su diseñadora le puso popstar y no es otra que Heather Peterson y como todos los demás instrumentos los demás patrones o las demás guías está en el recuadro que es un azul clarito los materiales que necesitan las telas que ellos están utilizando luego en este espacio está la guía de corte ok aquí están todas las piezas que van a necesitar y aquí está el gráfico para que puedan saber a dónde va a ir cada pieza ok y luego por supuesto igual que los otros los otros patrones vienen las instrucciones como les estoy diciendo en esta oportunidad ella da si cuatro como decir hay tres componentes que hay que hacer separados está las alas de ganso estas alas de ganso no me van a ver haciéndolas hoy porque sinceramente y honestamente yo creo que en casi todos los bloques se han hecho este bloque son cuatro alas de ganso que necesitan que no son otras que son las que van alrededor de el cuadrado del centro y luego ella les nos enseña dos componentes separados que luego al unirse van a dar este efecto que está aquí de punta ok la diferencia es que yo no lo trabaje de esta manera sino que si ustedes observan mis puntas para empezar tengo una pieza completa de fondo y la unión de porque en el original viene como decir viene aquí ok esta es la esta esta pieza olvídense que no esté esta aquí ok y olviden esta parte aquí esta pieza que está aquí es esta que está aquí y luego ella te enseña a hacer el otro rectángulo que va aquí y que va en ambos lados la diferencia conmigo es que toda mi pieza como decir esto no es otra cosa que una ala de ganso y mi ala de ganso es completamente no tiene ninguna costura y estas piezas que van aquí no las hice o no seguí las instrucciones de ella sino que lo hice con tiras y ahí es donde está la idea genial a mí me parece genial no porque sea mía sino definitivamente me parece le doy gracias a dios que se me ocurrió y quien quiera seguir exactamente las instrucciones de ella no hay problema aquí está todo bien explicado y cada uno de estos componentes tiene su medida exacta la diferencia entre el original y el mío es que el mío tiene menos pieza y tiene menos costura y también corro el riesgo de tener menos error ok y creo que a más de una persona le va a llamar la atención sobre todo el tener menos grado de error entonces si alguien quiere hacerlo como lo hice yo fíjense que vamos a necesitar hacer cuatro piezas cuatro alas de ganso ok con ustedes yo voy a hacer una sola ok y déjenme explicar esto antes de llegar allá está el centro que es un cuadrado de tres por tres luego van a ser de la manera tradicional como ella lo enseña en las instrucciones van a ser las cuatro alas de ganso aquí están las cuatro alas de ganso y luego en cada esquina lleva un cuadrito de una pulgada y tres cuartos ok y eso primero van a formar lo que es el centro y luego entonces van a estar haciendo lo que es este componente que va aquí y luego que tengan sus cuatro alas de ganso o sus cuatro componentes como ella lo explica lo van a unir con cuatro cuadrados en las esquinas para hacer esta pieza que está aquí esta pieza esta que está aquí yo no lo voy a hacer con diferentes piezas y luego tener que estar uniendo y teniendo tantas costuras van a necesitar cuatro rectángulos de tres pulgadas de ancho por cinco pulgadas y media de largo por supuesto van a ser cuatro porque son las cuatro en aquí ahorita me van a ver trabajando con una sola y luego de la tela que vaya a ir aquí y la tela que vaya a ir aquí o sea de esta y esta vas a necesitar unas tiras de una pulgada y tres cuartos de ancho de cada una ok yo más o menos vas a necesitar que sea de ya te voy a decir si quieres hacerla de una sola una sola tira esa sola tira va a hacer porque vas a necesitar ocho necesitas que sea de 24 pulgadas 24 o 25 pulgadas cada una de las tiras de largo ok para que puedas obtener ocho cuadrados por qué necesitamos ocho cuadrados de esto que ustedes ven aquí y el ancho de cada tira será de uno y tres cuartos luego vas a tener tus dos tiras cocidas no tampoco pensé que tenían que verme coser dos tiras como esto es lo que es pacho común y corriente lo más básico luego algo que si es sumamente importante es que van a medir porque el ancho de estas dos tiras luego que las cosas de aquí a aquí tiene que darle tres pulgadas ok tres pulgadas un dato para las personas que quizás todavía luchan con el ancho de la costura y que no quizás no la es muy constante te voy a recomendar que si quieres las cortes un poquito más ancha por ejemplo de dos y dos las cosas y luego con cualquiera de tus reglas vas a colocar en la regla la medida de uno y medio encima del centro porque hay como decir así y luego todo lo que tengas extra de este lado lo cortas luego la volteas y vuelves otra vez a colocar la medida de una y media en todo el centro de la unión de las de las dos tiras la colocas y cortas así tendrás garantizado que de aquí a aquí tienes tres pulgadas e independientemente no va a importar que si tu costura fue gruesa o tu costura fue delgada si cuando ustedes unan estas dos tiras y la mides te mide menos de dos de tres pulgadas entonces vas a tener que desbaratar y revísalo por eso les digo si tienen problemas todavía con el ancho que no son constantes o que la tendencia es que tu costura sea muy ancha entonces corta estas tiras, eso si las dos tiras las tienes que cortar a la misma medida las cortas un poquito más grande, las unes y luego entonces vas a rebajar el dúo ok, o este par de tiras luego de esta tira vas a sacar cuadrados de tres pulgadas ok, en este caso voy a cortar a seis ok, y como ven mi unión, mi pieza está exacta esto es retazo y luego lo muevo voy a colocar cualquiera de estas reglas horizontales en el centro de la unión y aquí está en tres y corto ok, de este cuadrado que lleva estas dos telas van a necesitar ocho luego, dependiendo de la tela que tú hayas decidido que va a ir aquí abajo o sea, fíjense sí, aquí que va a ir aquí o sea, que va a ir aquí no va a ir aquí va a ir aquí esa tela vamos a voltear los dos cuadrados los dos los vamos a colocar con la tela que va hacia el centro del bloque hacia abajo y luego vamos a trazarle una línea de punta a punta diagonal una en esta dirección y la otra en esta dirección no pueden ir estas dos líneas en la misma dirección no, 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 no ok entonces recomiendo que las hagan que hagan cada uno de estos alas de ganso o de este componente lo hagan uno por uno para que no se vayan a enredar ok entonces, lo más importante hasta ahora es que la tela que va a ir pegada al centro y en la punta de la estrella va a ir hacia ti, hacia abajo o está, es la inferior y luego una línea diagonal de aquí a aquí en esta dirección y otra en la dirección contraria vamos a la máquina y esto es el mismo proceso la misma técnica de coser alas de ganso ok pero ahora necesito tener mi chuleta aquí porque van a colocarla así ok y antes de coser y antes de hacer nada fíjense aquí está el rectángulo esta la voy a poner aquí se supone que aquí va a ir el centro del bloque ok entonces centro del bloque mi tela inferior y luego lo van a abrir y van a chequear que cuando ustedes abran esto ustedes tengan el efecto ok y este es el efecto que estamos buscando otra cosa que no les dije fíjense que las dos los dos cuadrados estoy colocando ambos horizontal no los estoy colocando así entonces también tienen que prestarle atención como hayan luego de coser las dos tiras en los cuadrados la costura va a ir horizontal y luego van a trazar su línea luego que estén seguros y verifiquen que si es este el efecto que necesitan o sea que la tela coral o sea que la tela coral esté abajo voy a ayudarme con mis magic pin se acuerdan que son súper 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 y voy a coser fíjense que el alfiler lo puse del lado como decir del lado de afuera y voy a coser no encima de la línea que marcamos sino al lado buscando el alfiler ok hacia la dirección del alfiler no es que voy a coser al lado del alfiler voy a coser es al lado de la línea que marqué me siguen preguntando señora María ¿a qué distancia usted cose esa línea que dice que es al lado? ¿a qué distancia? no, no hay distancia es al lado es rozándola es rozándola pues y como no tengo otro componente que hacer voy a quitar mi arañita y la vuelvo a colocar la arañita es un pedacito de tela de retazo luego retiro el alfiler fíjense que el alfiler está bien lejos por donde va a pasar la aguja ok luego la vamos a abrir y lo van a empujar primero con sus dedos luego si quieren se pueden ayudar con el rodillo pero la idea es que cuando abramos tengamos el efecto y lo otro es que este lado aquí me cubra completamente el rectángulo que está aquí debajo estamos haciendo una ala de ganso tradicional lo único diferente es la novedad que la estoy haciendo con un cuadrado que tiene dos tiras ok lo asientan se aseguran y luego van a levantar la capa de arriba y vamos a cortar las dos capas de abajo si quieren pueden hacer otra costura aquí para que les quede un medio triángulo mixto luego tenemos la otra que va a ser fácil porque no la idea no es hacer esto que esto sería otro bloque la idea es que la tela coral se monte encima de la tela coral o sea que este va a ir de en esta dirección y vamos a colocarle otro magic pin aquí estos alfileres que se llaman magic pin o alfileres mágicos que tienen la cabecita es como un silicón aquí tengan cuidado porque está la costura cuando unimos entonces la idea no es que se venga para acá sino que todo se mantenga lo más plano que se pueda estoy cosiendo a un lado de la línea y sin mucho dolor de cabeza sin mucho tratar de estar alineando esta punta con esta punta y esta costura y etcétera etcétera que quienes ya hicieron este bloque saben exactamente de lo que le estoy hablando quitamos y retiramos el alfiler y fíjense lo que yo lo que yo digo de coser al lado al lado rozando 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 y ahora abrimos otra vez hacia allá y por supuesto la idea es que tengamos las dos telas iguales aquí y la otra del lado y aquí empujamos con los dedos con el rodillo asentamos con la plancha y devolvemos la primera capa y vamos a cortar las dos de abajo porque honestamente no necesitamos tener toda esa cantidad de tela en el bloque y tata díganme si no es genial a mí me parece genial que se me haya ocurrido hacerlo así esta técnica no es invento mío esto ya existe yo no sé si ustedes quienes me siguen desde hace un rato sé que muchos de ustedes lo hicieron cuando hicimos la villa de otoño que los techos y en otros también aquí lo que quiero es quitar un exceso que tengo allí para que no me estorbe cuando hicimos algunos techos que tenían chimenea yo les enseñé a hacer esta pieza este componente pero se me ocurrió que podía funcionar para esto cuando ayer me puse a estudiar el bloque dije no no lo voy a hacer como dice la diseñadora sino como se me haga más fácil ok esto es en pocas palabras así va el bloque ok esta es la primera fila que es exactamente están viendo aquí está uno aquí está el otro aquí está el otro y aquí está el otro son exactamente iguales y la primera fila lleva uno de este y dos cuadrados de la tela de fondo luego el centro que deberán formar primero el centro este bloque primero esta parte primero antes de poder unir estas dos y este cuadrado aquí adentro esta pieza de aquí adentro tiene que quedarte de 5 pulgadas y media por 5 pulgadas y media y luego vas a tener uno de este lado y uno de este lado lo que pasa es que ya yo cosí este y la última fila es exactamente igual a la primera exactamente igual entonces aquí lo que les voy a recomendar es porque es necesario que estas puntas aquí coincidan y por supuesto que estas puntas aquí coincidan o sea que tratar de lograr que todo quede lo mejor alineado y no me puedo imaginar tener que alinear también de no haberlo hecho así todas esas costuras tuvo que haber sido un poquito más complicado ok aquí les voy a recomendar que 2 de cuando hagan la ala de ganso de aquí adentro y para poder hacer el centro del bloque van a tener que unir igual al centro le van a agregar dos alas de ganso solas y la parte superior va a llevar los dos cuadrados en la punta y los dos cuadrados en la punta y esta fila es igual a esta lo que te voy a recomendar es que una la mandes como decir en vez de mandarla hacia afuera la mandes hacia adentro ok como decir ok fíjense estas costuras yo las mandé hacia adentro esta la mandé hacia adentro y estas de aquí debieron haber ido hacia afuera ok lo que les estoy queriendo decir es que cuando unan esta parte esta costura en vez de mandarla para aquí para afuera la van a mandar hacia adentro ok para que cuando ustedes hagan esto aquí una costura vaya hacia un lado y la otra vaya hacia el otro las mías las dos costuras van hacia el mismo lado entonces lo que voy a hacer es un piquete yo la voy fíjense ahí como está doblada verdad ahí es donde voy a hacer el piquete y esto es un piquete esto una va a ir hacia un lado la otra hacia el otro y allí justamente voy a colocar un alfiler y ahora de este lado vamos a hacer lo mismo si quieren montar su costura la pueden montar pero va a tener un nudo demasiado grande porque son muchas telas me imagino que si lo hacen con las instrucciones van a tener más nudos de tela hacemos voy a colocar este aquí estoy ajuro alineando como decir alineando este aquí y este aquí ahora el centro vamos a colocar un alfiler vamos a decir aquí donde está el cruce de la costura y vamos a ver si allí en el cruce me cruza perfecto y están bien los dos aquí ponemos otro de este lado pocas veces ustedes me ven colocando tantos alfileres pero el bloque este bloque es pequeño es de 5 pulgadas y media es un bloque pequeño y mientras los bloques son más pequeños los errores se ven más grandes cuando no están bien alineados cuando no están anidados se ven más grandes y esta costura que va a pasar ahorita exactamente por ese cruce debe pasar la aguja o encima del cruce o buscando hacia el borde no buscando en esta dirección sino buscando la dirección contraria para preservar la punta si no perdemos la punta y señores mejor yo creo que no es posible ahí está y ahí están las dos alineadas y esta costura la abrí ok la unión estos son los lados estos son los verticales esta costura la abrí y también abrí la superior ya se los voy a enseñar déjenme poner aquí vamos a bajar para hacerlo en esta que es más dura y aquí y en esta costura como hay tanta tela sobre todo aquí hay mucha tela y aquí imagínense aquí está está llegando la punta de esta ala y está llegando la punta de esta ala hay bastante tela y esta la estoy abriendo para distribuir mejor la cantidad y ya hemos hablado de este producto que es ideal una maravilla para planchar costuras y que obedezcan mire eso como queda plano queda super plano ok y de esta parte también las abrí ok aquí también las abrí y una va a ir aquí y la otra va a ir abajo vamos entonces a colocar a jugar con los alfileres miren me compré los grandes me cayó uno un segundo estos son más largos creo que mi tendencia va a usar están viendo la diferencia de tamaño creo que más voy a estar usando los que son estos color turquesa vamos a unir aquí vamos a buscar este centro aquí están viendo este centro aquí este centro aquí y una costura aquí tenemos otra costura y una va para un lado otra va para el otro y unimos aquí y claro si tu costura tu ancho de costura cuando uniste estas tres piezas y cuando terminaste de unir el centro es exactamente igual ustedes van a tener ambas filas van a ser del mismo largo yo no tengo diferencia en mi largo están viendo no tengo diferencia eso es una buena noticia podemos colocar un alfiler aquí y otra vez a la máquina y vamos a terminar de armar el bloque este es el centro voy a colocarle uno de este lado y uno del lado izquierdo estoy cosiendo en mi yanomi 94 50 con el pie que ustedes saben el pie de doble arrastre delgado y aquí nuevamente viene un cruce la aguja debe ir o encima de ese cruce o por encima de ese cruce no por debajo del cruce terminamos de coser este lado y vamos a hacer exactamente la misma bien 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 están viendo los alfileres ayudan a que tengamos más éxito pendiente no vayan a hacerlo así porque no es así es que es el diseño y esta costura definitivamente también la voy a planchar abierta nuevamente hacemos la misma operación alfiler con estos señores y ahí ahí coincide pasamos por el centro pasamos por el centro coincide y mis telas están almidonadas se me olvidó decirles estoy utilizando la colección también de Riley Blake llamada Posse Poppy and Posse y esta es la combinación estos son los colores estos son los colores que ustedes están viendo en la pared de diseño este trabajando con una colección por ejemplo esta colección no tiene amarillo entonces ustedes no pueden pretender que van a encontrar amarillo en mis bloques porque la colección no tiene amarillo y no estoy trabajando con telas extra por fuera de la colección entonces a veces las personas bueno pero por qué no aparece tal color porque si la colección con la que estás trabajando no tiene ese color y la ventaja de trabajar con una colección es que ya las personas que diseñaron esa tela ya jugaron con todas las posibles combinaciones o tonos de los colores que decidieron hacer su colección y ya estas combinaciones están garantizadas yo me imagino más de una persona sé que está haciendo estos bloques y pudo y tuvo la oportunidad de comprar una colección y se está dando cuenta en vivo o sea en persona lo que les estoy diciendo esto ya está así esto lo abrimos aquí quedó bien esta quedó buenísimo y díganme si mi idea de cambiar este componente no fue genial porque de lo contrario ustedes van a tener costuras aquí también inclusive esta ala se ve como partida y luego para que ustedes logren esta alineación aquí les digo Lucy me mandó Lucy Blanco ella siempre está en el chat no sé si está ahorita ella me mandó la foto de su bloque miren yo le unto esto y eso automáticamente se ayuda a que se abran yo no sé en base a qué es este líquido que tiene este producto pero es una maravilla bueno Lucy me mandó su foto Lucy lo hizo tal cual como las instrucciones de él y se le alinearon bastante sus puntas te felicito Lucy porque en verdad tu bloque quedó bastante alineado bastante vamos a juntarle pueden comenzar a hacer preguntas si las tienen ya voy a plancho y le presto atención al chat les enseño las fotos si están viendo vamos a ponerlo así y ahora aplico calor aplico calor aplico calor miren cómo se queda plano obedece obedece señora Mari pero por qué tanto dolor de cabeza con las costuras cuál es el problema las podemos mandar todas hacia un mismo lado sí tú las puedes mandar hacia un mismo lado pero no te va a quedar plano completamente tu bloque ve fíjense aquí por ejemplo en esta punta aquí llegan una dos tres cuatro cinco seis siete ocho telas aquí y ustedes le ponen el dedo aquí y se siente plano si yo mando esta costura hacia un lado o hacia otro o que se vayan montando imagínense esos son nudos como esto aquí ves esto aquí es un nudo de repente si alguien quiere tomarse el tiempo y abrir todas las costuras también no hay problema pero este bloque quedó bastante bastante plano y nuevamente el tamaño final debería ser de diez pulgadas y media por diez pulgadas y media o en la medida promedio que te esté dando a ti tus otros bloques porque al final todos los bloques deben medir lo mismo bloque número once señores espero que les haya gustado la idea de hacer el componente de una manera un poquito más fácil vamos a retirar aquí y entonces vamos voy a buscar las fotos mientras ustedes están escribiendo sus preguntas si es que las tienen este voy a buscar las fotos de las amigas unidas por mi mundo en tela que ellas están realizando este usamos lo mismo o reto Isabel García de España les repito estos son los bloques de la semana pasada este que es el bloque número diez María Domínguez de España están de lo más aplicadas oyeron porque van al día Antonia de España Antonia de España María Martín Bilbao España Lilian Cataluña de España la foto salió al revés que cómico yo me imagino que muchos de ustedes que están haciendo estos bloques Teresa Carballo La Palma Canarias están de acuerdo conmigo que ahora tienen más experiencia a la hora de cuidar las puntas a la hora de unirlas tiene como mayor sentido porque ya están ejercitados a veces el cerebro hay que ejercitarlo en algún ejercicio para que luego lo reconozca y lo recuerde enseguida y el patchwork es así Toña Castro de Venezuela miren esas puntas de Toña todas alineaditas una maravilla una maravilla Lucrecia Batista de Venezuela Colchitas de Venezuela de Yorley Yorley Mora también sus puntas bien alineadas Elizabeth Quintero de Colombia si alguien que está viendo y dice ay pero cuál es ese grupo yo quiero estar en ese grupo seguro hay amigas ahorita en el chat que pertenecen al grupo yo no soy parte de ese grupo no tengo grupo no tengo grupo pues no tengo tiempo para grupo pero ellas se identificaron y se conocieron a través del canal cuando me conocieron a través de mi mundo en tela y formaron ese grupo ya tienen sus añitos y bueno si alguien quiere participar y ser parte de ese grupo tú tienes entonces que seguir las instrucciones que ellas te dan Cristina Fierro Uruguay están bien organizadas se animan tienen diferentes proyectos durante el año María Galán de Guatemala María Galán de Guatemala Lucrecia Batista de Venezuela esta foto está mejor porque yo creo que ya te nombré creo que aquí está más nítida está repetida la foto y ya ok voy a regresar entonces a YouTube al chat si tienen preguntas pueden hacerlas lo más pronto posible ok vamos a ver mmm 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 tutututututututututututututututututututututu no veo preguntas solo comentario Nora Torres está preguntando que cómo se llama el lápiz de cuando abro la se llama así acol precision piecing product el 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 nombre de la compañía es ac o r n o h no yo creo que es n creo que es n y ellos hacen ellos tienen otras cosas yo utilicé el fíjense aquí tengo este es el kit que se consigue en Amazon ok y viene el pegamento aquí está el pegamento viene el lápiz para luego utilizarlo como dispensador del producto y viene este pote lleno de líquido o sea esto se puede se abre se abre aquí arriba y se rellena no huele a mire tiene espumita alguien dijo por ahí a lo mejor eso es almidón este no me huele como almidón a lo mejor tiene algo de almidón no sé en verdad no sé este ellos quedaron en que iban a enviarme porque yo les pregunté sobre la dirección para Europa y aquí debajo hay una página web una página en línea donde usted puede directamente comprar los productos a ellos y también distribuyen en Europa y este quedaron en que iban a enviar otras cosas que ellos producen pero no me han llegado cuando los reciba con muchísimo gusto se los enseño y si es cosas que nos conviene para usar mejor todavía esto es una maravilla esto definitivamente es una maravilla ok eh ok tienen alguna pregunta no hay preguntas eh Francisca Infante está haciendo una muy buena pregunta dice una pregunta si yo no tengo esa clase de tela ¿se puede hacer en otra tela de algodón? eh sí no veo por qué no este cuál es la diferencia eh ambas telas van a ser de algodón ¿verdad? Francisca o sea ambas van a ser de algodón es posible es posible que en el mercado porque aquí también sucede este te dice el fabricante que es de 100% que es algodón pero el número de hilos con lo que hicieron esa tela no necesariamente eh son muchos vamos a ponerlo la manera más fácil y más rápida y este dependiendo de la cantidad de algodón que tenga la tela por supuesto va también es el precio y también a la larga es la calidad ¿ok? por ejemplo la manera como se me hace más fácil que me entiendan porque no no los estoy viendo como que me digan ah sí ¿verdad? que no sé qué yo no yo no recibo el feedback de ustedes yo tengo que asumir que quizás hay alguien que dice bueno pero en verdad yo no entiendo es como las los juegos de sábana los juegos de sábana hay de diferentes precios e inclusive en los paquetes te dice este juego de algodón no sé qué trae 250 hilos hay unos que son de 300 hilos hay otro que es de 600 hilos y mientras el número es más alto esa sábana ese juego de sábana es de mejor calidad mientras ese número de hilo es menor es algodón no es poliéster es algodón pero es de menor calidad porque tiene menor algodón otro detalle a veces uno compra un juego de sábana o te venden un juego de sábana y en la primera lavada se te encogió espantosamente baja calidad o tú lo usas y dos o tres noches que lo usaste de repente comienzas a ver que se le forma como unas peloticas como unas bolitas o lo lavas y se le forman esas bolitas al algodón que se le forman esas bolitas es porque es algodón de baja calidad yo no estoy diciendo malo o bueno estoy diciendo de baja calidad o sea y con estas telas que ustedes me ven utilizando a mí que son pensadas y diseñadas y hechas por fabricantes que su como decir su visión principal es este arte ellos las fabrican de excelente calidad cada vez las telas son de mejor calidad ok no te sé decir si es que le ponen más algodón o cómo será el proceso de hacerla no he ido a una fábrica para educarme al respecto pero qué sucede en por ejemplo en las tiendas por departamento por lo menos las tiendas grandes aquí por departamento por ejemplo Walmart o Joan que vende telas y vende telas de algodón ok este no necesariamente todas las telas que ellos venden son de excelente calidad ahora ellos venden telas de excelente calidad sí para poder saber cuál es la que es de buena calidad y cuál no uno tiene que desarrollar el tacto uno tiene que tocarla muchas personas que me han comprado retazos a mí que no viven aquí dentro de los Estados Unidos sino que viven fuera cuando reciben su paquete de retazos y comienzan a palparla a tocarla o inclusive a usarla enseguida se dan cuenta de la diferencia de quizás un algodón local con un buen algodón pero aquí también sucede pero en las tiendas especializadas se supone pongo entre comillas que las telas que ellos están vendiendo ahí tienen que ser de óptima calidad porque son tiendas especializadas las tiendas por departamento grande hay de todo ahí venden también venden diferentes tipos de tela pero hay que desarrollar ese tacto hay telas que no necesariamente donde tú vives le dicen telas country o telas americanas o telas de 100% algodón pero que si tú desarrollas ese tacto aunque tenga otro nombre es posible es posible que sea una buena es tela de algodón que sea buena y que por ejemplo el lino es de algodón pero hay diferentes tipos de lino pero el lino tengo entendido que es algodón ahora una tela mezclada con poliéster lo puedes usar por supuesto que la puedes usar pero tienes que tener mucho cuidado porque cuando le apliques calor el poliéster se derrite ese es el detalle en fin déjame ver si hay otra pero si puedes hacerlo si para resumir la respuesta este si pueden a veces hay personas que quisieran que yo conteste no si y ya este este arte y las telas es un mundo o sea es una cosa inmensa y este que siempre aconsejo ah yo no tengo esas telas yo no lo voy a hacer yo para qué me voy a meter a hacer eso si aquí yo no consigo y aquel negativismo y aquella cosa tan pésimo todo es malo todo es horrible nada sirve este eso tenemos que sacudirlo porque eso no nos ayuda absolutamente para nada lo que yo aconsejo es visitar las tiendas de tela que tú tengas cerca y tocarlas y verlas no es preguntar porque a veces la gente que trabaja ahí no tiene ni idea de lo que está vendiendo son muchachas o muchachos que trabajan ahí bueno porque necesitan tener su trabajo pero realmente no tienen conocimiento de las telas y si te lo permiten que tú puedas entrar tocarlas y verlas por supuesto bueno simplemente visita investigas y vas viendo qué es lo que qué es lo que te puede funcionar este arte se puede hacer con cualquier tipo de tela eso sí tú tienes que dominar la tela una tela que es babosa una tela que se estira una tela que no es fácil manejarla o una tela que es demasiado gruesa en una tela demasiado gruesa tú no puedes aspirar tener una costura así aparte de que la costura en pacho es delgada es delgada es de un cuarto de pulgada de ancho es delgada a menos que tú diseñes tus propios bloques y tú pongas y los diseñes para que sea la costura más ancha es posible pero en línea general el 99% la costura en pacho es delgada es de un cuarto de pulgada si la tela es demasiado gruesa esa costura no se va a abrir esa costura va a quedar porque es demasiado gruesa para dónde tú vas a mandar a aplanar algo que es demasiado grueso pero se puede hacer ahora lo que tengas a tu alcance por ejemplo sé de muchas personas que sobre todo recientemente es que yo soy costurera y me estoy retirando y ahora me quedaron todo este poco de retazo ¿se puede hacer ese arte? sí eso sí a lo mejor no todas las telas que tú tienes ahí te van te van a gustar o te van a gustar pero por ejemplo alguien que hace costura tiene que dominar la tela o sea sea una baba una seda o sea algodón tú tienes que tener dominio sobre la tela porque si la tela va a hacer lo que ella quiera entonces ¿cómo hiciste para hacer un vestido o lo que sea? ok si por casualidad tienen telas de algodón y son de baja calidad cuando digo de baja calidad no estoy de verdad no quiero menospreciar a nadie no quiero minimizar nada lo único es que eso es una realidad eso es una realidad y eso es lo que hay en el mercado para la sábana el mejor ejemplo que yo consigo ok y tú quieres una sábana oye que por lo menos me dure que tú la laves y la laves y no es que se vaya a volver nada o que se haga pelotica bueno tú tienes que invertir dinero o sea vas a tener que gastar en una buena sábana porque justamente la buena sábana es porque la tela es de buena calidad no todo lo que se dice 100% algodón es porque tiene 100% tiene mil hilos ahí de algodón ok quienes pregunten por diferentes telas lo que yo siempre te digo ustedes quieren la papa pelada no no la papa pelada no la papa pelada la vas a tener que hacer tú que estoy queriendo decir tú agarras tu retazo tú haces tu muestra tú dañas los pedazos y telas que tú tengas yo no te voy a decir si el crepe sirve no el dacrón no sirve o la seda si sirve yo no sé yo no tengo seda yo no tengo nada de eso pero si tú tienes esos pedazos ahí quizás una tela aguadita almidónala el almidón hace que la tela quede más durita estas son de óptima calidad y ya yo me acostumbré almidonarla y cuando tengo que hacer algo que no tenga almidón entonces así como tengo que tener un poquito más de cuidado ¿por qué? porque el almidón me las pone más durita y se trabaja mejor nos vemos el lunes nos vemos el lunes dedito hacia arriba gracias Enid Enid Soto nos está recordando a todos que déjenme poner el mío dedito hacia arriba por favor ok creo que no hay más preguntas jorley jorley está dando está expresando lo que ella hace verdad y ella dice yo trabajo con telas de diferentes tipos de algodón o sea diferentes calidades de algodón y la idea es aprender y practicar dominar X bloque y luego si le gustó si es lo que va a ser etcétera etcétera para la venta solo utiliza algodón ella vende sus cosas hechas por ella María E. Miranda me está preguntando señora María usted nos puede decir en dónde encontrar las telas en Estados Unidos tú vives aquí María E. en muchas partes tengo un entre tú y yo más detalles donde pueden donde les enseño a buscar en Google tiendas especializadas donde tú vivas este para nada es difícil Paola Maravilla dice me pregunta señora María ¿cuántos bloques para un edredón matrimonial? depende del bloque y el diseño que vayas a hacer si tú me preguntas así yo te puedo decir uno solo ¿qué quiere decir señora María? un cuadrado de un solo pedazo de tela no hace más nada ¿verdad? todo va a depender del tamaño del bloque del tamaño de la cama hasta donde le quieras poner la altura etcétera etcétera también tengo entre tú y yo más detalles una clase un video informativo donde les enseño a calcular cuántos bloques van a necesitar para X camas que quieran hacerle un edredón pero por supuesto el bloque es la base porque dependiendo del bloque que uses o el diseño que quieras hacer de ahí tienes que primero tienes que saber cuál bloque vas a usar una pregunta muy muy rápida y muy compleja para contestar Rocío Moreno se está despidiendo feliz tarde cuídense mucho lluvia de bendiciones lluvia de bendiciones para ti también Leila Bendaño me está preguntando sobre la clase del miércoles el miércoles no hubo clase y lo poquito que medio salió simplemente lo eliminé porque el internet simplemente no quiso y bueno quizás más adelante Leila ahorita continúo con lo que ya yo tenía programado y bueno en otra oportunidad de todas maneras la idea que estoy haciendo no la he terminado entonces en uno de estos días de clase que quizás esté nuevamente como en transición entre una cosa y otra a lo mejor ahí lo pueda incluir y con muchísimo gusto se las doy nos vemos el lunes el lunes les enseño el lunes vamos a tomar café ya les dije ya los invité saben que ayer estaba haciendo va a ser un camino es este camino de mesa que ustedes ven aquí detrás de mí lo estaba terminando lo hice y tuve que hacerme un café que cosa lo que es la influencia mire yo estaba cosiendo las telas son tan reales o sea los colores y todo no tienen aroma no tienen el olor hay una compañía que hace telas con aroma esta no pero el dibujo es que tuve que pararme y irme a hacer un café con leche increíble lo que es la influencia nos vemos el lunes muchísimas gracias por haberme acompañado hoy les recuerdo todas estas instrucciones todas estas guías están los diferentes enlaces están aquí debajo también pueden visitar la página de Riley Blake el blog de Riley Blake y allí van a conseguir muchísimas otras cosas esto todos los fabricantes de tela ofrecen diseños gratis es cuestión de visitarlos en línea y bueno saber un poquito cómo navegar en las páginas y vas a encontrar muchísimas cosas gratis que pueden ayudarte a abrir más tu creatividad no olviden suscribirse al canal le dan a la campana y si te preguntan cuántas veces yo recomiendo que pongas todas así no te pierdes nada les recuerdo este arte no es esto comienza y termina hoy entre el comienzo y el final hay muchas muchas clases que se pueden ver que eventualmente las personas van encajando y van como decir formando lo que es el patchery quilting cuando tú tienes la oportunidad de ver muchas clases y si puedes ver muchos diferentes maestros también porque te van a enseñar la misma cosa de diferentes maneras y quizás a alguien tú no la entendiste pero a otra persona como te lo expliqué le vas a entender mejor y luego ustedes unen todo es como un rompecabezas y van uniendo todas las piezas hasta que puedas tener el conocimiento más o menos básico completo y entonces lo cual cualquier clase que tú veas lo vas a poder entender mejor de lo contrario tienen que tenerse paciencia porque esto no es para aprenderlo de la noche a la mañana no es es un poquito más complicado que eso nos vemos el lunes Dios me los bendiga besos abrazos todavía con doble máscara definitivamente la máscara es la que nos ha cuidado Daniel y a mí es mi opinión por encima de vacuna por encima de cualquier cosa el tener máscara nosotros hemos tenido que estar recientemente en contacto con muchísima gente que ya no usa eso y se comportan como que si la pandemia ya se terminó y nosotros gracias a Dios hemos salido pero no nos quitamos la máscara en público eso para mí ha sido el secreto bueno y Dios que nos ha premiado con nuestro esfuerzo de disciplina nos vemos el lunes Dios me los bendiga nuevamente besos abrazos a mapuches doble máscara